... Nos encontramos acá a la mañana donde estaba todo revuelto, todo revuelto y nos faltaba un televisor, un parlante. Bueno, el lunes hicimos todas las acciones como había que hacer, vino el Consejo Escolar, reforzó las puertas que habían entrado y demás, pero después, hoy nos encontramos de vuelta con la misma situación, pero agravado con lo que se llevaron. Ensuciaron, bueno, hicieron sus necesidades en el patio y con eso ensuciaron todo el jardín, además de que se llevaron las tablets que son de los chicos, entraron a la biblioteca, revolvieron todo, y bueno, yo creo que van a seguir con la misma idea de venir y seguir sacando lo que encuentren, poco pero hay. Es indignante, o sea, es indignante porque es todo lo que es de los chicos, o sea, nosotros laburamos todos los días, todos los días, y si me está escuchando un docente sabe de lo que estoy hablando, todos los días por los chicos. La segunda vez en un año, y bueno, nadie hace nada. A mí me avisaron hoy en la mañana, gente que conozco, que pasó por el lugar y me avisaron de que habían roto la cortina y cuando llegué no era la cortina, sino que era el vidrio y que habían entrado. Se llevaron dos pesos de la caja, nada. Espero que nada, a comparación de que si se hubiesen llevado alguna bolsa o algo, que yo pueda tener algún problema, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo durante el día. Nos parece que el policía por acá no pasa nunca, no están ni enterados de la situación, llamaron al 9-11 porque si no nadie se daba cuenta y supuestamente pasó como a las 2 de la mañana. Me parece una agresión a la gente, porque cada uno tiene su cuadro, entonces que te vengan a pintar tu frente, creo que no hace bien. Lamentablemente en las últimas semanas, en las columnas de luz, los postes, los carteles de señalización de la ciudad de Ensenada, adoptaron una mala costumbre que comenzó a generarse en la ciudad de La Plata y tiene que ver con pintadas de los dos equipos de fútbol, ya sea de gimnasia como de estudiantes, que han dañado todos estos sectores de la ciudad. Los vecinos, los frentistas, están pidiendo que se elabore algún tipo de control y que se eviten este tipo de situaciones. Lo conveniente sería que no, que no se pintara ningún lugar y más los lugares públicos. Y es un tema cultural, no hay otra. Siempre inaugurar un Banco Rojo, seguir y avanzar con esta campaña que tiene un recorrido internacional, este proyecto se inició en Italia y tuvo repercusiones en el mundo. Nosotros en Ensenada nos sumamos a esta propuesta el 14 de febrero del año pasado, inaugurando un Banco Rojo en la Plaza Belgrano. En lo sucesivo, ese banco nos interpela culturalmente la propuesta desde la gestión municipal, es justamente desde el espacio público también concientizar a la población respecto a los femicidios, a la violencia de género, a la desigualdad que existe en nuestra sociedad, para poder trabajar contra ello, ¿no es cierto? Digamos, llevar adelante propuestas desde la gestión que también tienen que ver con esto, con interpelar los lugares que históricamente las mujeres han tenido en esta sociedad. Se ha dispuesto, a través de un decreto que va a ser aprobado la semana que viene, que haya un aumento para la jubilación mínima, para las asignaciones familiares y para la asignación universal por hijo del 13%. Este 13% se compone de un aumento de una suma fija de 1.500 pesos para todos los beneficios y adicionalmente un aumento del 2,3% adicional. De esta manera, el total de beneficios que superan a la fórmula derogada es del 86,8%. Es decir, el 86,8% de los beneficios están recibiendo un incremento mayor que el 11,56% que correspondía a la fórmula derogada. Desde el lunes que estábamos sin agua, el lunes trabajábamos, lo toleramos eso, el martes más o menos lo toleramos y el miércoles decidimos que ya tres días sin agua, nosotros atendemos a cientos de personas que pasan todos los días por acá, desde auxiliares, docentes, la comunidad educativa, y la gente va al baño y por falta de agua, el olor que salía de los baños era terrible, hicimos una asamblea y ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, decidimos cortar con el servicio, dejar de cesar las actividades. Eso fue el miércoles, hicimos una presentación a la presidenta que no se hizo presente en el consejo, nosotros ingresamos la nota esta por mesa de entrada, subimos a la presidencia, se la dejamos en su escritorio, pero bueno, la presidenta no vino. Y ayer, como nos encontramos con la misma situación. Estamos hasta el momento con 51 casos confirmados y más de 15 casos en estudio, todos los casos son importados, ninguno es de contagios autóctonos, sabemos que puede ser muy complicada la situación, en nuestro país, ya en el norte hay casos autóctonos, y en la provincia hemos tenido una epidemia muy grande, en el 2016, sabemos que puede venirse una epidemia grande, y estamos trabajando muy fuertemente en reducirla todo lo posible mediante la reducción de los mosquitos. ¿En la región cómo es la situación? No, en la región no hay tantos casos, hay pocos casos, lo que sí tenemos mucho es el mosquito vector, y insisto con lo mismo, todos los casos que vinieron son casos importados, nadie se contagió en la región y en la provincia de Buenos Aires, pero están los mosquitos, tanto acá en la región de la capital como en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces el riesgo que tenemos es que empecemos a contagiarnos, que el mosquito se contagie y empiece a contagiar nosotros, entonces hay que reducir los reservorios. Sinceramente viene siendo cada año que pasa un éxito más importante, con muchísimos chicos que se anotan, y la verdad que la idea es que ellos puedan compartir, que puedan conocerse incluso y hacer amigos con otros chicos de otros barrios, y también que tengan la posibilidad de venir a pasar unos días con la pileta, con profesores, con juegos, con profesionales que los ayudan también en desarrollarse, en incentivarlos. Cada barrio viene a este lugar sin cargo, entran sin cargo, no pagan nada, es absolutamente gratis, y tratamos justamente de dar una mano a esos sectores de la sociedad con mayor vulnerabilidad, que es lo más importante, así que bueno, contentos por eso, lo sentimos como una obligación, no como un logro, y lo hacemos con el convencimiento de que hay que seguir trabajando, sobre todo para los que más lo necesitan. El total de chicos que ha participado por la colonia, que ha pasado de diferentes barrios, es de 3.450 chicos de la provincia de Salta. ¿Cuál fue tu carrera como amateur? Mi carrera como amateur, bueno, pelé, tengo 37 peleas, 7 perdidas y 3 empates. Bueno, pelé acá, en la ciudad de La Plata, pelé 3 veces, después hice toda la mayoría de las peleas, la hice toda en capital. ¿Qué desafío en esta nueva etapa? ¿Cuál va a ser? Y el desafío es hacer una buena carrera, tener una buena racha de peleas para pensar en lo que viene. ¿Tienes un proyecto para ir a España? Sí, tengo un proyecto para ir a España con el promotor Luciano Cuello. No es un estreno, pero bueno, qué mejor que rever esta película, porque lo que tiene, en la mayoría de los ejemplos que vimos, se trata de gente joven. ¿Por qué es solamente gente joven? La gente adulta no tiene derecho al amor. Clint Eastwood es un fotógrafo de la National Geographic que está sacando fotos de puentes. Ella está casada, tiene dos hijos y su familia se fue a vender un chancho a una feria. Con eso este hombre y empiezan a cultivar una relación hasta que llega el punto de qué hacer. ¿Me voy con él o me quedo con mi familia? Los puentes de Madison es una película genial, sobre todo para discutir después vos qué hubieses hecho. Y ver si tu pareja te va a dejar por un fotógrafo de la National Geographic si te da la oportunidad.